¡Sus amigos de Buenos Días 44! ¡Somos las frutas y palacitas! ¡Payasos mitos! ¡Qué payaso big man invitándolos! ¡A que nos vean todos los sábados y domingos en punto de las 9 de la mañana! ¡Por Canal 44, tu canal familiar! ¡Y eche de ganitas! ¡Sus amigos de Buenos Días!